Muy buenas noches, un hombre tuvo a su cargo la organización eclesiástica y la dirección de la gigantesca movilización que se realizó en todo el país para dar la bienvenida y escuchar al Papa Francisco. Él fue el monseñor Fabio Suscún, obispo castrense, fue designado por la Conferencia Episcopal de Colombia como director de la visita del Papa. Tiene la experiencia de que hace 31 años fue secretario ejecutivo de la visita del Papa Juan Pablo II, pero aun cuando las multitudes que saludaron al Papa Juan Pablo en el 80 y en el 86 fueron inmensas, nada es comparable con el volcamiento de la nación para saludar y escuchar al Papa Francisco. Nunca antes en la historia de la nación un hombre había originado semejante dimensión de afecto, de respeto y de movilización como lo hizo el Papa Francisco. Es que cifras como reunir en Bogotá más de 1.200.000 personas o en Villavicencio una ciudad de 400.000 habitantes reunir a más de 600.000 o en Medellín 1.400.000 que se calcula la más grande manifestación en toda la historia de Colombia y en Cartagena más de 300.000. Una ciudad que apenas llega al medio millón. Son cifras que sorprendieron a la misma iglesia que esperaba mucha gente pero no tanta multitud. multitud que además desafió el clima, desafió la lluvia, soportó la lluvia y que desde la primera hora del día estaban esperando la llegada del Santo Padre. Monseñor Suscún tuvo ocasión de estar todos los días muy cerca del Santo Padre y de conocer la intimidad de su visita. Monseñor Suscún va a cumplir casi la misma edad que tenía Monseñor Jorge Bergoglio cuando fue elegido Papa, 75 años. ¿Y piensa usted retirarse? Yamid, hay que cumplir un proceso canónico que nos invita a renunciar una vez que cumplamos los 75 años. Siempre se acepta esa renuncia y de ahí quedamos en manos del Santo Padre. ¿Pero el Papa decide si sí o sí o no? Es el Padre, el Papa decide sí, pero dice ¿cuándo? ¿Y usted desea quedarse? Bueno, yo estoy en las manos del Santo Padre. Pero digo, su deseo personal es quedarse. Pues uno quiere siempre estar activo, entonces estoy dispuesto a hacer lo que mi Dios quiere. Y mire, Monseñor, ¿qué fue lo que más le impresionó? Primero del Papa y luego de la multitud que lo acompañó y lo escuchó. Del Papa. La conexión que se estableció entre el Papa y la multitud. Es algo admirable. La multitud estaba feliz con el Papa y el Papa estaba muy contento con la siente. Se estableció un diálogo maravilloso que produjo esta situación de alegría, de paz, de disfrute de todas las personas. Ver por los caminos, por las calles, como la gente salía a avivar al Papa, a saludarlo con un enorme cariño. Y ver cómo el Papa recibía ese mensaje. El Papa siempre durante el camino estaba pendiente de la gente que salía a saludarlo para responder a ese saludo. No permanecía indiferente, abría la ventana del vidrio para saludar a la gente y se hizo entonces esa conexión muy buena. ¿Y qué fue el sufrimiento, Monseñor Soscún, lo que originó esa atracción de la gente? Ahí hay un punto interesante de análisis, de investigación. No hay lugar a dudas de que el Papa despierta cariño, es el sucesor de Pedro, es el jefe de la iglesia. Se trata de un Papa argentino, o sea, es de los nuestros, de nuestro continente latino. Pero además, uno tiene que preguntarse, y creo que todos los dirigentes debemos hacernos esa pregunta, ¿qué causó en la gente ese deseo de ver al Papa? Porque ahí había una sensación especial, no era simplemente un encuentro, el paso de un artista, sino que era eso que yo he llamado la conexión con el Papa. Yo encontré, releyendo el discurso del Papa en Villavicencio, una frase que puede ser indicativa. El Papa habla de un pueblo que quiere salir del pantano de las violencias y de los rencores. Y desde un principio se pensó que el Papa iba a traer esperanza a este país, y lo logró. El Papa recobró la confianza en nosotros mismos y nos abrió un panorama a la luz del Evangelio de Cristo, amplio, generoso, que ha dejado una sensación de tranquilidad, de alegría. Hoy muchas personas me han dicho, hoy amanecimos como huérfanos, porque no amanecimos con el Papa. El Papa ya no estaba, pero se hizo esa relación muy grande y muy estrecha. Bueno, ahora, uno dice, bueno, puede ser la palabra del Papa la que haya traído a tanta gente, pero si uno piensa, Monseñor, desde el primer día, sin que lo hubieran escuchado todavía, ya había una movilización. Es lo que extraña, ¿no es cierto? Bueno, hubo una preparación. La verdad es que la iglesia se preparó, los párrucos colaboraron en todo el país. Se quería que la visita no fuera un evento, que hoy está y mañana desaparece, sino que fuera un acontecimiento. En la fe nosotros lo llamamos un paso de Dios por nuestras vidas. E insistíamos mucho en la necesidad de abrir la mente y abrir el corazón para recibir la persona del Papa, para recibir su mensaje y para recibir algo que es muy propio del Papa, del Papa Francisco, los gestos del Papa. El Papa habla mucho con gestos, con actitudes ante la gente. A ustedes, los miembros de la iglesia, también les llamó la atención, ¿no? El Papa siempre ha sido muy exigente con la iglesia. Él es el capitán de esa nave que se llama iglesia. Y él pide una iglesia que cabine, que salga de estar encerrada, que sea una iglesia que nosotros la denominamos misionera, una iglesia que sale, la iglesia en salida la llama el Papa a buscar a la gente, a estar con la gente. Nosotros no podemos quedarnos en una posición de esperar que la gente venga a la iglesia, venga a nosotros, sino que nosotros tenemos un mensaje salvador. Y en este sentido el Papa es terriblemente humano. El Papa comprende las necesidades de la gente y quiere que la gente reciba la visita de nosotros, los que formamos la iglesia, para llevar un mensaje de misericordia y de cercanía. Ahora, monseñor, ¿quién escribe los discursos del Papa? Al final, quien escribe el discurso es el Papa. Y especialmente estos discursos, indudablemente que el Papa siempre se vale de ayudas. Pero estos discursos coincidieron con la época de verano en Roma. Y tuvo el Papa mucho más tiempo para dedicarse a corregirlos, a aumentarlos, a poner siempre su mano. Y nosotros nos dimos cuenta, todas son expresiones del Papa, la forma de hablar del Papa y los valores que el Papa quiere transmitir, porque son muy concretos, no es el mensaje de la paz. Él quería venir a Colombia a ayudarnos en ese camino de la paz. Es el tema de la misericordia. El año pasado celebramos el año de la misericordia. Y es el tema del perdón. Pero a eso se agregan otros temas, el tema de la esperanza, el tema de la alegría. El Papa dijo, no se dejen robar la esperanza ni la alegría. Y es el tema del encuentro, que no nos dispersemos, sino que todos entendamos que podemos encontrarnos en una causa común, que es el bien común. Pero uno se pregunta, monseñor, por qué el Papa, primero, conoce tanto el pensamiento de los colombianos. Y segundo, por qué tiene tan claras ideas sobre el momento que está viviendo el país. Bueno, el Papa desde un principio se ha informado muy bien de cuál es la situación del país. Es un Papa que conocía Colombia porque había estado varias veces. Es un Papa preocupado por la situación de violencia que ha vivido el país. Y es un Papa que ha querido asumir un papel protagónico en el buen sentido, no de llevarse los aplausos, sino de ponerse el overall para ayudarnos a nosotros a salir adelante. Y creo que lo ha logrado bastante bien. Y esta visita ha sido una buena muestra del Papa que conoce, del Papa que se compromete y del Papa que mueve a la esperanza. Y cuando usted dice, monseñor, ¿os recuerdan que el Papa dijo que no se dejen robar la alegría, ni se dejen robar la esperanza? ¿A qué se podía referir? Bueno, esa es una expresión muy común en el Papa. La he dicho muchas veces, la repitió aquí a los jóvenes en la plaza de Bolívar. El Papa cree mucho en los jóvenes y en la fuerza que tienen los jóvenes. Y les dijo, no se dejen engañar, no se dejen robar lo que tienen como valor, la esperanza, un país mejor. Ustedes lo pueden construir. Y no se dejen robar la alegría del corazón. Un cristiano triste es un cristiano que no cree bien en el Señor porque el Señor es la fuente de la alegría. Los cristianos estamos llamados a poner alegría, aún en medio de los dolores que trae la vida. Ahora, monseñor, usted es obispo castrínse, es decir, obispo de todas las fuerzas militares. Pero dése cuenta que el Papa también hizo referencia, por supuesto, a los militares y de qué manera. Y de qué manera. Pero también a la insurrección, indirectamente, obviamente sin mencionarlo. El mensaje del Papa tiene una grandeza y es que es un mensaje universal. Si nos damos cuenta, él no ha agarrado un sector para estigmatizarlo o un sector para alabarlo. Él tenía un mensaje que reunía, que integraba a todas las personas. Él habló de la paz como un bien para todos los ciudadanos. Él hablaba de la reconciliación como una invitación a todos los ciudadanos. Él hablaba del perdón como una obligación que tenemos nosotros, si somos discípulos de Cristo, de dar el espacio para que aquellos que han caído vuelvan, regresen. Pero cuando habla de reconciliación, ¿a qué concretamente se podría referir? Y cuando habla de perdón, ¿perdón a quién? Porque inmediatamente después de conversar, el monseñor sí está lo malo. Volviendo al tema, don señor, de las tres palabras en las cuales el Santo Padre arrasó virtualmente todos sus discursos, paz, perdón y reconciliación. El Papa cree que no hay paz si nosotros no nos reconciliamos, porque la reconciliación es la que crea en nosotros sentimientos de rencor, de venganza contra los demás. Entonces, el ideal es que la paz sea fruto de la reconciliación de los cristianos, de los colombianos en este caso, que podemos pensar diferente, que podemos tener diversas opiniones, pero eso no lleva a unos enfrentamientos radicales y violentos. Esa es la reconciliación, que no hayan divisiones que impidan el que nosotros pensemos siempre en un bien que es para todos los demás. Y el perdón es la base de la reconciliación, porque tenemos que partir del hecho de que cada uno de nosotros somos, como lo decía el Papa, vulnerables. Eso quiere decir que somos limitados, que ninguno de nosotros somos perfectos, que los otros entonces nos ofenden cuando hacen las cosas que nos hacen daño, pero que nosotros también tenemos capacidad de hacer daño a los demás. Y que entonces, si yo quiero que los demás me perdonen, yo tengo que perdonar. Y en esto es el mensaje de Cristo muy claro. En el Padre Nuestro que rezamos todos los días decimos, perdona nuestras ofensas, ¿cómo? Como también nosotros perdonamos a los demás. Dios es el Dios del perdón, pero dijéramos que Dios ha condicionado su perdón a la capacidad de perdón que nosotros tengamos. Monseñor, el Padre Correa, provincial de los jesuitas, decía ayer en el tiempo que todavía hay en Colombia mucho odio. ¿Lo cree usted así? Yo creo que sí. Yo creo que en nosotros todavía hay mucho deseo de enfrentamiento. No sé por qué nos ha quedado como la manía de que tenemos que vivir peleando en lugar de pensar que podemos vivir juntos muy tranquilos y muy bien. En el fondo hay un poco de orgullo y de soberbia que todos los seres humanos sentimos. Cuando no se hacen las cosas como yo digo, cuando no se piensa como yo digo, se considera que es una ofensa y hay una reacción violenta. Pero tenemos que examinar nuestro propio temperamento. Yo no hablo únicamente de los enfrentamientos con la guerrilla. Hablo de los enfrentamientos en las casas, en las relaciones con los demás, en el trabajo. Como que somos, reaccionamos siempre con fuerza, con violencia, como si el otro fuera un enemigo. No reconocemos que el otro nos pueda complementar, no reconocemos que el otro nos pueda ayudar, sino que el egoísmo y la soberbia están muy metidos dentro del corazón humano y por eso se hacen tan difíciles las relaciones. El poder dialogar con tranquilidad, con calma, partiendo del hecho de que yo tengo una parte de la razón, pero que el otro también puede tener mucha parte de razón. Y si los dos nos unimos, pues producimos un diálogo que es rico, que es fecundo y que nos va a beneficiar a los dos, no únicamente a uno. Esa idea de los vencedores y vencidos, esa idea hay que sacarla. Si yo soy vencedor es a causa de muchos que he dejado votado por el camino. Entonces lo que quiero es que todos caminemos bien y que todos seamos vencedores, sin necesidad de tener que poner el pie sobre las otras personas. Yo quiero referirme a los militares y a los policías con un gran cariño y con un gran respeto. Y como usted lo dice, durante 17 años he estado conviviendo, sirviéndoles a ello. Y yo parto de un principio y es que debajo de un camuflado hay un corazón. Un corazón como el de nuestro, corazón que siente, que tiene sueños, que tiene ambiciones, que tiene proyectos. Ese es el corazón. Solamente que ellos se han puesto ese uniforme para servirnos a nosotros. El primero que tiene que detestar la guerra es el militar, porque es la primera víctima de la guerra. Si usted habla, o si tú hablas con algún militar y le preguntas si usted quiere la guerra, el militar va a decir que no, porque detrás está su vida, está la vida, la tranquilidad de su hogar, sus hijos. En fin, el militar no quiere la guerra, asume la guerra cuando hay que asumirla, porque es una defensa de los hombres de bien. La guerra es la mala, la guerra es la que causa todos los desajustes. Y yo creo que los militares han estado siempre de acuerdo a una época mejor para todos. Y yo no dudo de que al principio pudo haber un poco de dudas, no dejo de largo que haya un poco de inquietudes, pero que en el corazón de los militares y de los policías está la paz, está la paz y la reconciliación. Y usted piensa, monseñor, que en general, en general, las favores del Papa fueron de apoyo a los acuerdos de paz o al acuerdo de paz. Fueron de apoyo a la paz. Y a esa paz que nosotros ya estamos viendo. Y a esa paz que yo como obispo castrense estoy disfrutando, si se puede decir así, porque cuando uno es obispo castrense y le toca con frecuencia enterrar ocho o diez policías o diez soldados con unas mamás que lloran, con unas mujeres, con unos hijos huérfanos, eso le rompe a uno el corazón. Yo hace año y medio que no tengo que sepultar soldados o militares o policías a causa de la guerra. Yo quisiera dar ese argumento más allá de cualquier cosa. La paz, primer paso, cese de fuego. Es muy importante para que todos nos hagamos responsables de la paz, que no puede ser solamente fruto de un convenio, sino que tiene que ser fruto de un acuerdo entre todos por ser artesanos de tiempos de paz. El Santo Padre, Monseñor, dejó también en sus discursos la creencia general de que la paz no está totalmente asegurada. Es claro, es que la paz no es solamente el fin de la guerra. La paz es el resultado de un ambiente de justicia, de justicia social, de igualdad de oportunidades, de respeto de los derechos de cada persona, del respeto de la dignidad de las personas, de la búsqueda del bien común. Entonces, la paz, dijéramos que nunca se alcanza. Es como el amor, siempre hay que estarlo dando, siempre hay que estarlo buscando, hay que cultivarlo, porque es más fruto de un proceso que de un Estado que dice ya estamos en paz. Puede ser que ya los fusiles no causen daño, pero hay que buscar entre todos el bien de todos y poner una serie de virtudes que son necesarias saliéndonos de ese egoísmo que nos hace causar tanto daño. Y sobre todo, Monseñor, que uno envió que después de conocer por parte de la opinión pública las palabras sobre la paz y la reconciliación y el perdón del Papa, la gente fue aceptando, aceptando esa trilogía de principios. Sí, sí, ¿se acuerdan? Bueno, hemos tenido un lema, demos el primer paso, que el lema completo es demos el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en beneficio de todos los colombianos. De tal manera que nuestra idea es esa, demos un primer paso porque todos tenemos que dar ese paso pensando en los demás y pensando en el bien de todos. Y el Papa se refirió, inclusive ayer dijo, no solamente hay que dar el primer paso, hay que dar también el segundo y el tercer paso para que se realice ese proceso de paz. Y ustedes creemos, señor, que las invitaciones, los llamados, las convocatorias, las palabras del Papa tendrán efecto en los colombianos. Esa es la responsabilidad, ese es el trabajo que nos dejó el Papa. A mí me daría mucho pesar que nosotros siguiéramos desperdiciando oportunidades para vivir tiempos mejores. Yo pienso que a la Iglesia, pero también a los gobernantes, nos toca reflexionar sobre el compromiso que nos deja el Papa. No es simplemente qué bonito hablar al Papa, lo aplaudimos, nos sentimos ricos, y qué bueno que nos quiere y que estuvo con nosotros. Él nos dejó tarea y la tarea es hacer de la reconciliación, del perdón, de la justicia social, de la esperanza, caminos para que nuestra convivencia sea más sana y sea más completa. Y esa es la tarea que tenemos que cumplir y pensarla. Y no dejar pasar el tiempo, porque dejamos pasar el tiempo, nos pasa lo de Juan Pablo II, lo de Pablo VI. Hubiera sido otro el país si le hubiéramos hecho caso a las palabras de los Papas. La palabra final, Monseñor, para usted y, por supuesto, para nuestros televidentes. Para usted significa que, evidentemente, luego de escuchar al Papa y luego de presenciar y configurar la multitudinaria bienvenida que le dio el país, ¿se dio el primer paso? Yo creo que sí. Yo creo que esa búsqueda de la gente, ese correr de la gente a ver al Papa, que es un gesto, que es un signo, estaba indicando que nuestro pueblo quiere algo más. Porque, fíjense, puede haber ferias, puede haber corridas, puede haber fiestas y carnavales, pero el pueblo está buscando algo más, está buscando la alegría en la parte espiritual, en otros valores. ¿Y usted cree, Monseñor, ahora sí, al final, que el país es capaz de perdonar? Claro, claro. Si es capaz de creer en Dios, tiene que llegar a perdonar. Y nosotros no podemos mirar al país como si fuera un país ya condenado al resentimiento y a la venganza. Y a los 100 años de soledad de que habló el Gabo y que mencionó la santidad. ¿Ustedes creen, sí o no, como lo cree Monseñor Suizcún, que el país es capaz de perdonar? El resultado del sondeo saldrá mañana en este programa. Monseñor, muchísimas gracias. Gracias a usted, Yamil. Sigan ustedes, por favor, con el Canal 1.